hay una persona que le hizo una vez mosquearse que era cuando cuando hicieron un especial de la noria para analizar la cope del señor gime de los santos la noria invitó mil veces a don feico gm los santos suplicó para ir y los santos nunca quiso irle tenía ahí tierra yo voy con mi amiga ana rosa pero yo a la noria no hoy y nunca fue a la noria por más que lo intentaron y tampoco quería ir nadie porque también se lo pidieron a cesar vidal a nacho villa que la jefa de informativos nadie quería y entonces el único que aceptó ir el nombre de él fue peña fiel y así porque peña fiel decía que era amigo de gime de los santos cosa que me cuadra y ahí está en aquel momento un tertuliano en la noria que era don enric so pena que era el director del plural puntocom digital del que sigue siendo propietario y que no tenía la mejor opinión de del señor gime de los santos y en ese momento está diciendo el señor so pena pues que ya está montando el señor gime de los santos una un grupo digital propio el de lo que va a ser digitales radio y entonces va a tener un pequeño enganchón con el señor peña fiel de determinadas políticas en este caso la señora guirre cualquiera no le va bien cualquiera no le va bien esa es la independencia del señor del señor gime de los santos porque él va también naturalmente como la mayor parte de los periodistas que son de derechas hasta aquí de independientes hasta aquí frente a mentalidades fascistas como la tuya que nos puede decir que somos sectarios muy sectarios y yo no le puedo llamar fascista donde está el pero si es una distinción benévola es una distinción benévola qué tiempo es aquello me hace gracia a jordi gonzález pero no te enfades no te enfades siempre con ese tono paternalista sí 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 agarrándole por los hombros a peña fiel fíjate la palabra fascista no vaya fascista lo hemos hablado aquí muchas veces cuando es un insulto también muy vacío realmente porque al final es como que fascista es todo o sea todo el mundo se puede llamar fascista y ya no es cosa ideológica es como bueno pues a lo mejor es ya como sinónimo de de autoritario o de tener un pensamiento único y que se lo intenta sin poner a los demás que muchas veces yo no sé si es señor peña fieles es fascista es si es un término que le define no le veo a alguien demasiado ideológico en lo político le gusta más el protocolo y ver si la gente se comporta correctamente al hacer el pasillo no sé qué pero si hubiera dicho franquista tampoco sé si lo es pero sí puedo decir que en esas cacerías que había en aquella época tenemos aquí a don jaime peña fiel y no sé qué alto parece verdad sí verdad se empuje porque está en plano delante era la perspectiva evidentemente irte de cacería con el general franco no quiere decir que sea super franquista puede ir contra su voluntad puede ir obligado puede ir por por obligación de la revista ola que era lo que él representaba en ese momento a lo mejor era el que le llevaba a los conejos muertos luego en la mano lo que sí que vamos del partido comunista no creo que fuera eso sí eso sí que me parecería raro en aquel momento y esto va porque otra periodista con la que él se peleó es doña Carmen Rigalt que también ha sido despedida hace relativamente poco del diario el mundo una lástima pero porque además le pilló la pobre marita de salud pero cuando compartían periódico en el mundo también le dedicó una columna al señor peña fiel querido jaime peña fiel al final vas a tener razón la clave del éxito consiste en pillar una idea y luego a mantenerla y no en mendalla qué es lo que tú haces desde que descubriste que cargando contra leticia vivía solgadamente y a tus caballos no les faltaba de nada tú creaste tu personaje pero lo has adornado tanto que has acabado convirtiéndolo en hipérbole ahora ya no sabemos si la caricatura te ha devorado a ti o tú te has apoderado de ella valgo más por lo que callo que por lo que digo sueles afirmar con solemnidad la frase está bien pensada y no dudo de que al menos en tu caso es cierta callas por ejemplo los años sombríos del pardo las sucesivas sonomásticas de las cármenes lo habla porque en el hola cuando era redactor jefe de don jefe de peña fiel serían con frecuencia doña carmen polo y carmencita franco ya son las cármenes callas por ejemplo los años sombríos del pardo las sucesivas sonomásticas de las cármenes y el peloteo a una familia que exigía en todo momento el agasajo entonces no había reyes pero el dictador tenía cortesanos para aburrir seguro que te acuerdas en aquella época la adulación formaba parte del trabajo cotidiano algunos sobrevivían en silencio pero callar era una maestría bueno sobre todo me tengo que quedar con todo lo del principio que es lo que he estado comentando desde el inicio Jaime Peña fiel creo que televisivamente lo que le catapulta es Letizia Ortiz es que es Letizia Ortiz y él mismo se da cuenta pero se le va de las manos porque es una máquina de hacer dinero para él hablar de Letizia Ortiz entonces él se debate entre ser el periodista serio ser el periodista serio o convertirme en la maruja del tercero y al final lo que a él por eso tiene esas reacciones tan aidadas porque se da cuenta de que está perdiendo el respeto de sus colegas cuando Mercedes Milán le llama cotilla cuando Sopena le llama fascista de una forma como tratándole como a un muñeco pero es verdad pero es que lo eres es que no sé qué y tal tratándole sin respete sin respeto es verdad o sea tú le das cuenta que está como a recostar la silla pero qué pasa si te llamo fascista es que lo eres tiene ese rollo pues eso a él es lo que le saca de quicio el haber perdido un tío tan con su rollo protocolo y tal el haber perdido esa figura esa imagen es lo que lo que le da yo lo siento lo dije una vez y sacamos aquí creo en su momento el debate aquel que le costó el puesto aquella tertulia sobre Preissler y Boyer que le costó el cargo a gozarlo en televisión española que estaban Marinhas Antonio Herrero y Peñafiel pareciéndome tanto el señor Peñafiel como el señor Marinhas un par de granujas lo siento en mi balanza gana el señor Marinhas ¿por qué? porque creo que el señor Marinhas haciendo lo mismo que es cotilleo y daño él dice es que yo estoy aquí porque soy un sinvergüenza ¿y qué pasa? creo que y creo que Peñafiel es como no, no, perdona yo no yo soy un caballero un señor claro por eso me quedo con Marinhas es más auténtico que tú por cierto le respondió a Carmen Rigal diciendo en un artículo también en El Mundo lo que no hay duda es de que somos compañeros pero nunca amigos dice Peñafiel de la señora Rigal entiendo que hay días de una sequía informativa tan grande que no se encuentra temas para llenar la columna no tenías nada mejor que yo porque no te esfuerzas guapa y me dejas en paz dice el señor Peñafiel a la señora Rigal pero hay una parte curiosa que es que dice tú me acusas de haber escrito en Hola lo de Franco pues yo recuerdo que tú trabajaste en el sindicato vertical porque el periódico Pueblo era también un periódico franquista el sindicato vertical y escribiste artículos con cariño a las bodas de oro de Franco y doña Carmen como para decir tú también trabajaste en prensa franquista y acaba diciendo eres de las personas que poco importa lo que odies con tal de odiar a alguien dice Peñafiel a Rigal y me cuesta creer que seas incapaz de reconocer alguna cualidad buena en quien odias yo solo sé compartir el amor no sé qué balance haces del Rigal Peñafiel ah no perdón me acuerdo si les unieron en Sálame un segundo yo creo que lo tengo de manera injusta porque Carmen que trabajaba en un periódico que no era pura democracia era el sindicato vertical que era Pueblo y yo trabajaba en Ola que era una revista no de opinión sino de evasión fíjate que interesante acaba de decir ella trabajaba en Pueblo un periódico franquista y yo en Ola que era una revista no de opinión sino que no tenía ideología política la mitad ella es mucho más joven que yo pero en cambio yo me he quedado con el sindicalismo vertical y él con las cármenes pero es que ya he dicho de evasión hombre era de evasión pero pero te digo una cosa tú eres más joven que yo pero tu carrera es profesional es casi igual que la misma casi igual que la misma mira te recuerdo que los dos nos examinamos a la vez tú por el morro todo hay que decirlo pero eso no lo voy a contar nunca pensé que estaría de acuerdo en algo con el señor Matamoros maldigo que me haya obligado esta secuencia a darle la razón en algo claro pero todos no es que me habéis interrumpido le digo tú tienes una vida profesional tan larga como la mía la mitad de tu vida profesional fue en puro franquismo puro y duro igual que la mía igual que la mía exactamente igual que la mía y entonces escribimos cosas que hoy nos gusta que nos recuerden hombre la asignatura es la misma la asignatura tú tienes más recorrido más tiempo de como pipipi no me obligues no me obligues yo he escrito yo he escrito muchas tonterías durante los años del franquismo no me gustaría releer lo que yo escribí en algunos momentos pero tú también las mejores páginas sobre Franco es un cuadernillo con motivo de las bodas de plata o de oro junto con ya sé lo que dijiste ¿de dónde estás me lo traes vete a buscarlo ahora mismo no te acuerdas vete a buscarlo ahora mismo no te acuerdas me acuerdo perfectamente ya hemos avanzado hemos avanzado algo en esta conversación porque ha pasado diciendo que él solo hacía evasión y ha quedado reconociendo que es que muchas cosas que no me gustaría que le recordaran él iba con la experiencia y la prueba es que el tribunal que yo me enteré porque iba detrás y me tocaba y dije a ver qué suerte le preguntaron por las bodas reales qué casualidad ¿no? o sea qué cosa te digo que yo busqué el reportaje al que hacía referencia al señor Rigal no dudo que sea verdad solo digo que le dediqué mi tiempo y no lo encontré y esperamos no digo que pudiera haber un reportaje en Pueblo de las bodas de oro y que lo firmara doña Carmen Rigal pues supongo que sea la verdad pero creo que no lo encontré de todas maneras fíjate se le va un poco en las manos porque Carmen Rigal es súper insidiosa y Peñafil quiere decir una cosa con la que yo siempre he estado de acuerdo que si tienes más de no sé cuántos años es normal que hayas escrito en en periódicos o en revistas o en publicaciones afines al régimen y te haya tocado ser un poco pelota del régimen esto es lo que ya comentaste de Fraga aquella vez cuando dijo lo de ser ministro que preguntó en este antes lo de que cómo era posible que usted era cuando era presidente de Galicia todavía tenía mando y en estas charlas que eran le dijo eso que le dijo un él uno que como alguien como usted podía haber sido ministro franquista y él que yo no sé si lo vas a atrever a decirlo pero no sé si se ve que todavía sería como en el año 2001 o 2002 y dices señorita yo hubiera sido ministro hasta con tiestas vinto me gusta mucho irte esta anécdota porque además estaba esperando tu invitación de Fraga que te sale muy te sale muy bien por eso quería que lo contaras que me hace mucha gracia me define muy bien al personaje yo creo que eso es lo que era Fraga pero pero es la realidad pues claro que tienes que escribir de eso y el propio Peñafil que dice yo también yo también lo hice pero claro la otra no para lanzarle cosas de sí sí empezamos a la vez pero tú por el morro pero tú no sé qué y le empieza a lanzar a él le regalaron la carrera de periodismo si he querido entender luego explicaba que era porque justo era como un tribunal amigo y tal bueno en fin cosas claro pero por eso él está intentando porque de verdad es que él no quiere controversia es que él no quiere pegarse con la gente es que eso a él no le gusta a él lo que más le encantaría es esas secciones que le daban a él de su sillón cuento las cosas sobre Leticia y se acabó y adiós en la 3 y en la 3 y en la 5 le ponían de repente pero como si fuera como en un trono sí 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 totalmente pero a él las controversias no le gustan por eso siempre está con lo de mi apreciado y te quiero y no sé qué te quiero no pero esas frases que él utiliza tan aduladoras mi apreciado no sé qué tal porque yo te admiro mucho y no sé cuántos y se intenta poner al mismo nivel pero ella no está por la labor de tener un debate cordial ella lo que quiere es pegarse con él a ella sí le gusta el barro a ella sí le gusta el barro entonces por eso es cuando me empieza a decir esas cosas y él ¿qué? ¿yo? ¿qué has dicho el morro? o no me obligues eso de no me obligues lo dice muchas veces para no me obligues a que tenga pero luego en el fondo tampoco tampoco claro la pólvora que tiene es muy poca él va como de yo soy periodista y yo también te podría si tú me tiras el barro yo te puedo tirar más entonces y al final él nunca tiene pólvora fuerte ¡gíme! ¡gíme!